Willy Caballero cometió el oso, más grande en lo que va de la Copa del Mundo y esto costó muy caro a Argentina, corría el minuto 52 del encuentro entre la albiceleste y Croacia cuando la zaga retrasó el balón al portero del Chelsea, este intentó regresar con un globito, pero su envío quedó corto y perfecto para que Rebic prendiera de volea el balón. Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. ¡Gracias!